Música Buenas chavales y chavalas, bienvenidos de nuevo a Tío PocoTV Aquí estamos otra vez con dos vosotros en juegos de la antigüedad Jugando a Fire on Cloth, última parte Más tardos, joder Cala puta Ah, creo que eso es un chaleco en ti balas Me cago en la puta Creo que se puede matarte aquí arriba Cómo odio a este, tío Aquí no hay nada, ¿no? Tengo seis vidas Oh, no, me voy bien, además Oh shit Una cosa muy importante que no os he dicho Para subir las escaleras tienes que apretar el botón de saltar y para bajarlas con el botón de agacharse, ¿vale? Lo digo porque no cometes las pegadas que he cometido yo ¡Me cago en la puta, tío! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Torce short! Lo joder es que aquí está hace el KS, y si no se cae pues se mata. Este nivel es chunguísimo tío, creo que aquí el helicóptero se acaba la cosa, o no, si, lo que pasa es que claro, el test tengo que pasar las 12 pruebas de héroes. Mierda, está debajo. Y vaya a tocar de arriba, así como mínimo. Uy, esta parte es chunguísima amigos. Mono, ayúdame, ayúdame, monito, monito, monito. Uy, esta parte escapada. Uy, esta parte escapada. Uy, esta parte escapada. Bien, bien. Que se acabe ya este nivel, por favor. Un regalito al hijo de puta. Oh, mira, ya está. Bien, puedes ver a donde estoy apuntando. Es un tirador de primera, te sugiero que le digas a donde va el helicóptero. Al desguace. Qué pena que no vayas en él. Sabes, es una pena no acabar estos cartuchos. No volveré a trabajar en esta ciudad. ¿Le habrías disparado de verdad? Creo que no habría fallado. ¿Y tú? Otro es del metro. ¿Seguro que sabe que tren tenemos que coger? Claro que estoy seguro. ¿Este juego no se acaba nunca o qué? Tengo que coger la ruta más larga de todas. Tengo que coger la ruta. Pino. Hacer un coger 응... Muere ya, hombre. Otro e... con el shooter. O-O-O. No sé por qué será el símbolo de la vida. ¡Mierda! Estamos perdiendo vida. ¡Mierda! Me han matado. Y ahora vamos a ver dónde vamos. No es que el nivel del metro es fácil. Y te permite coger vidas gratuitamente. ¡Mierda! 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 Me faltan dos carteros. Pues tengo hambre. Hoy solo he comido un chicle y un plátano. Callate. Este negro tiene un poco de tela. No es difícil, pero digamos que hay una zona en que es bastante odiosa. Cinco vidas. Con esto no tengo mis papipas. ¿A qué hay por aquí? No hay nada. Hay que activarlas. ¿Veis? Esta zona de aquí. Lo peor que puede haber. Este juego le está en fiesta cenitada. ¡No! Ya está. Tiene una vida. Me acabo en su abuela. ¡Mierda! 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 No hay nada. ¡Qué hay nada! Oh, la cabina del Dr. Fu. 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 Estúpido poligordo con su estúpido minino azul. Voy a acabar con vosotros dos. Si sabéis, me va a encantar hacerlo. ¡Hola! Este es el último nivel, chavales. Y, como no, el más chungo de todos. A ver si conseguimos pasarlo. Si lo conseguimos terminar, terminamos el juego. Y si no, pues nos quedaremos a las puertas. No sabemos cuándo ir. No hay más, bien. Las necesito. Vamos para allá de arriba. Intento como me ayudamos a lo Me he cagado en la puta, tío ¿Qué es eso que me dispara? Tengo dos vidas Mierda, tengo que abrir aquí Bien, mono, bien ¡No! ¿Con quién coño es el que me dispara eso? ¡Oh! Vale Hay que agacharse para que no te den ¡Cojo! ¡Uf! Esto es muy difícil, chavales ¡Aaah! Me he quedado en las puertas Bueno, chavales Este es el gameplay Espero que os haya gustado Juegos de la antigüedad Donde jugamos todas las joyas del pasado Para que hayas disfrutado Y bien Tío Tío Paco Pues bueno, chavales Si lo habéis disfrutado Suscribiros Y nos vemos en más vídeos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!